Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Nalexnu y les doy la bienvenida a este canal. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y 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